Nadie quedará indiferente a su paso, Betty Eni, la nueva versión de Yo Soy Betty, la fea. Foto, Telemundo en 2019 Telemundo lanzará, Betty Eni, la nueva versión de Yo Soy Betty, la fea. Fue hace algunas semanas que la cadena latina empezó las grabaciones de la serie que será protagonizada por Elifer Torres y que también contará con las actuaciones de Eric Elías, Aaron Díaz, Héctor Suárez Gomis, Silvia Saenz, Sabrina Seara y muchos más. Aunque ya sabemos cómo se ve Torres en el personaje de Betty, Telemundo ha ocultado su identidad para que sea sorpresa para el público. Esto llegó a tal grado que la actriz eliminó sus publicaciones en Instagram para agregar más al misterio. El primer promocional de la serie basada en la creación del escritor Fernando Gaitán fue lanzado en redes sociales y solo podemos ver a la protagonista de espalda y su característico atuendo. Nadie quedará indiferente a su paso, dice la voz en off. Como una adaptación moderna y entretenida para toda la familia de una de las historias más recordadas e influyentes en la historia de la televisión internacional, Betty Eni reintroduce Yo Soy Betty, la fea, para una nueva generación de espectadores. La serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano, Torres, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos, encontrar el verdadero amor. El mundo de Beatriz, Betty, Aurora Rincón Lozano está rodeado de icónicos y recordados personajes que serán interpretados en esta nueva versión por un elenco estelar que incluye a Eric Elías en el papel de Armando Mendoza, Sabrina Seara como Marcela, Valencia, Mauricio Garza como Nicolás Ramos, el regreso a la televisión estadounidense de habla hispana de Aarón Díaz, quien da vida a Ricardo Calderón, Saúl Lisazo como Roberto Mendoza, y Héctor Suárez Gomis y Silvia Sainz como los infames Hugo Lombardi y Patricia Fernández. No podía quedarse atrás el adorable grupo de secretaria de V. No podía quedarse atrás el otro grupo de secretaria de V.